También que por falta de determinación de responsabilidad directa sobre el vertimiento de petróleo en la selva central, el Pleno del Congreso rechazó el informe final de la Comisión Investigadora de los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano. Vamos a ver a continuación todos los detalles. 15 votos a favor, 32 en contra, 22 abstenciones. No ha sido aprobado el informe final de la Comisión Investigadora para determinar responsabilidades por los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano. Así votó la representación nacional respecto al informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar responsabilidad por los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano que presidió el congresista César Villanueva Arevalo. El informe señala que el vertimiento se dio por problemas de mantenimiento, antigüedad e indicios de sabotaje, pero que aún está en investigación la participación de nativos y o empresas que ganan por reparar las roturas. Una aprobación hoy día de esto puede facilitar más los acuerdos que se están tomando con las comunidades nativas, la inversión que se tiene que hacer por parte de Petro Perú y que también está en curso. Por la parte de la Fiscalía también han puesto atención sobre estos problemas centrales a pesar de las limitaciones que siempre tiene y los organismos de OEFA y Austin Irving han empezado a tener una supervisión mucho más sistemática. La mayoría de los parlamentarios manifestaron su desacuerdo con las conclusiones del documento. Gilbert Violeta sostuvo que el informe señalaba el monto de la afectación económica, pero no a los responsables, mientras que Carlas Chéver dijo que no se había incluido el informe hecho por inteligencia donde determina quién ha realizado esos actos. La primera conclusión tendría que ser o estos derrames han sido provocados o constituyen o son derivados de una falla técnica o la que fuese. Ese primer aspecto no parece estar totalmente claro, porque si se tratan de derrames provocados, entonces tiene que haber por lo menos una claridad sobre de dónde o qué o quiénes podrían haber generado o habrían haber provocado estos derrames. En sentido contrario se pronunciaron legisladores como Tania Pariona y Wilber Rosas, entre otros. Y me parecen muy bien las conclusiones vertidas por esta comisión investigadora, porque en primer lugar, Presidenta, lo que señala es que no hay indicios de vínculos y responsabilidades de las comunidades frente a los derrames ocurridos. No existe evidencia que las empresas fueron contratadas por presión de las comunidades nativas. Cabe señalar que el informe también fue suscrito por los congresistas María Elena Foronda, Jorge Beléndez y Miguel Castro.